¡Sé muy bien! Que todo lo que se hace aquí se pagará Que toda aquella mala fama que me dan en contra mía pesa Te juré Que todas esas cosas han quedado atrás Pero esta noche vida te voy a fallar Porque tu amor voy a robar Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón Sé, sé muy bien lucharé Para que nuestro sueño se haga realidad Para que nadie tenga la oportunidad De echar por tierra nuestro plan Yo lo sé Si no tengo dinero Tengo más que dar Lo que la gente opine o deje de opinar Me tiene sin cuidado ya Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón Muy buenas damitas y caballeros Con todo respeto Esto es un asalto Aceptamos celulares, anillos, pulseras, cadenas, efectivo, bolos y... Cheque a fecha Cheque a fecha Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón Te robaré la piel Te robaré el amor Te robaré a pedacitos el corazón